Ay, cuando estoy pensando en ti Se despide la alegría, se aproxima la tristeza En así melancolía El corazón se dilata, me dice que es culpa mía Que todo lo que ha pasado Fue una mala travesía Que mi barca naufragó en el mar de tus mentiras Y debo nadar muy fuerte Si quiero alcanzar la orilla Que si entré en tu laberinto, pues la entrada es la salida Todo tiene su principio, pero yo no lo sabía Si los luceros brillaban y las rosas florecían Si la luna te guardaba traiciones que tú me hacías El viento corrió en mi contra, las piedras se interponían Y hasta el mismo ruiseñor Un día cantó y adornó mi fantasía